En tu corazón Habitan sensaciones únicas que forman parte de tu historia Y de la música del grupo que te canta para enamorarte Dani y su grupo Corcel Se ve aquí a la luna, es tan corta en la distancia Hoy me aún te amo, sigo enamorado Yo ya no puedo amarte, porque ya tengo tu amor Dani y su grupo Corcel Un pacto, un pacto tu y yo Ya me volvió, no sé, que no lo acordé Pensaba en su viaje, que pudo pasar Y sigue siendo Dani y su grupo Corcel Y sigue estando aquí El Radio Sonido Pegaso La frecuencia más pegacera Será 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 Gracias por ver el video